Hola, hoy he preparado una deliciosa y fresquita ensaladilla rusa muy típica en la época que estamos y bastante saludable así que si queréis saber cómo la preparo yo, aquí están los ingredientes yo he preparado una fuente bastante grande de ensaladilla rusa si no queréis hacer tanta podéis reducir las cantidades 8 patatas medianas 250 gramos de judías verdes 4 zanahorias 1 cebolla dulce de las que no pican 4 huevos cocidos 100 gramos de guisantes aceitunas verdes y aceitunas negras 1 latita de anchoas y 2 latas de atún empezamos cortando las zanahorias en trocitos bastante pequeños yo las parto por la mitad, luego por la otra mitad y luego las corto en cubitos a continuación preparamos las judías verdes les limpiamos las puntas y las cortamos también en trocitos pequeños agregamos los guisantes junto con las zanahorias y las judías verdes y en la olla que tenemos el agua calentando le añadimos una cucharada de sal y cuando el agua empiece a hervir le vamos a echar los guisantes, las zanahorias y las judías vamos a dejar que hiervan por 10 minutos mientras tanto vamos a cortar también en dados pequeños las patatas ¡Gracias! 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 pasados esos 10 minutos le vamos a agregar las patatas a las verduras y lo vamos a dejar cocinar hasta que esté todo bien cocido mientras tanto vamos a hacer la preparación de los demás ingredientes cogemos la cebolla y la cortamos también en trocitos pequeños la cebolla yo no la pongo toda entera cuando mezclo la ensaladilla solo le pongo una pequeña cantidad porque no todo el mundo le gusta la cebolla cruda el resto me la reservo por si alguien se quiere añadir más cebolla al final continuamos con los huevos cocidos yo voy a cortar 2 huevos en lonchitas para decorar después la ensaladilla y los otros dos los voy a cortar en cuadrados o cubitos para mezclarlo junto con todos los ingredientes ¡Gracias! 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 lo mismo voy a hacer con las anchoas me dejo unas cuantas enteras para decorar y las otras las corto en trocitos más pequeños para mezclar y de igual manera podemos hacer con las aceitunas bueno pues aquí ya veis que ya tengo todos los ingredientes preparados para montar la ensaladilla después una vez tenemos todas las verduras y las patatas bien cocidas las vamos a colocar en una fuente o en un bol bastante grande y vamos a ir agregándole todos los ingredientes menos los que nos hemos dejado al final para decorar y como veis yo aprovecho también el aceite de las latas de atún y como veis la cebolla le pongo solo una pequeña cantidad para que tenga un toque crujiente y el resto de la cebolla la guardo por si a alguien más le gusta el sabor más intenso a cebolla a continuación mezclamos todo bien y ya casi estará lista y ya para presentarla la ponemos en una fuente haciendo la forma como si fuera una montañita ya basta y ya por último la vamos a decorar a nuestro gusto con el huevo, las aceitunas y las anchoas el toque final sería mezclarla con mayonesa con alioli también o con aceite de oliva como es mi caso o que cada uno se lo mezcle en su propio plato bueno pues aquí tenéis mi receta de ensaladilla rusa espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros nos vemos en la siguiente, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!